12 del día 56 minutos entre la vida y la muerte, se debate un hombre a quien le cayó encima una valla metálica al momento de cruzar por una vía en el norte de Cali, el elemento fue instalado por un contratista al parecer sin autorización de la alcaldía, Carlos Gutiérrez, para qué fue ubicada esta valla, en qué va toda la historia, cómo van las demandas. Muy buenas tardes, mire, pues fue ubicado como señalización para informarle a ciertos conductores que el tránsito por esta vía, estamos hablando de la calle 21 Norte con avenida segunda, estaba restringido para cierto tipo de vehículos, allí se está adelantando una obra, hay un puente vehicular, ese puente tiene que ser demolido para continuar con estos trabajos, justo cuando esta persona estaba transitando por esta estructura, esta estructura metálica le cayó encima, que hoy lo tiene en estado crítico, en un centro hospitalario del norte de Cali, John Jairo Arenas Bríñez, de 53 años, cruzaba un puente vehicular en el norte de Cali, cuando una valla metálica instalada por una firma contratista del municipio, que adelanta una obra en el área, le cayó encima. Nadie ha venido a dar la cara ni a decir, estamos aquí presentes, qué necesitan y nada. Arenas, dedicado a la construcción, tiene graves lesiones en la cabeza, fue sometido a una cirugía reconstructiva en una clínica de la sur. Los médicos no le dan esperanza de recuperarse a la familia. Que ya él tiene muerte cerebral y que hay que estar todos unidos y esperar lo último y por parte de los médicos nos dieron las condolencias. El secretario de infraestructura explicó que la pieza metálica de 400 kilos no tenía permiso para ser instalada. Programar con el contratista una socialización de las alturas permitidas del tráfico que debe pasar por el puente y de la carga máxima de los vehículos que deben pasar. Esto lo vamos a hacer en alianza con la Secretaría de Movilidad. La familia no descarta acciones legales contra el municipio. Y como lo ha dicho el secretario de infraestructura de Cali, allí nuevamente se va a tener que ubicar este avisto para informarle a los conductores de ciertos vehículos que no pueden pasar. Pero ese trabajo se va a hacer de manera conjunta con la Secretaría de Tránsito Municipal y por supuesto se va a vincular al contratista de esta obra. En el norte de la capital Vallecaucana, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol.